A mí lo que me parece extraordinario es que alguien con responsabilidades en la ejecutiva diga que él estaba en COU, como diciendo, no, esto ya pasó hace años, ya, ahora no pasa, dicen que ahora no pasa, bueno, ya pasó hace años y ya está, esto borró ni cuenta nueva, ¿no? Hombre, me parece, me parece un ejercicio absolutamente inaceptable, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre en los tribunales, pero desde luego Correa, pues ayer, cantó bastante, ¿no? Y dijo bastantes cosas, me dio la sensación de que intentando esculpar también a Rajoy, bueno, cada uno ahí tendrá su estrategia, pero es evidente lo que había y lo que había detrás del Partido Popular. Ahora bien, luego eso parece que a la hora del enfrentamiento electoral, pues no, pues no le causa, no le causa ningún daño, ¿no?